Pelearán 3 rounds Date necesita pulir unos detalles antes de su pelea Y quiero que seas agresivo durante los 3 rounds Si señor ¿Y tu protector campeón? Ah si protector, no te preocupes, prefiero no usarlo Como te dije antes, me estoy haciendo viejo y se me agota el tiempo Si muestro la mínima señal de debilidad, no podré mantener mi tensión No vayas a limitarte, golpeame fuerte sin contenerte, ¿está bien? Como quieras ¿Cómo voy a pelear contra él? Ahora me sería muy útil la ayuda de Takamura Pensándolo bien, no tengo por qué modificar mi estilo de vida Acortaré la distancia y golpearé como siempre Muy bien, suena la capana Si señor Knife cuttin' straight to the fuckin' phone Hand full of pills Don't know what the fuck they for Sell them bitches but you know the devil See, walkin' up his ghost Darkness taken over all the souls The look of terror on the faces That's not the fastest point that is the warmest You care The fire burn the death and the death and the existence The questions you've been searching the depths I'm telling you with love for anything else Coppin' with no fucking nails Bodies encased in the metal cells The kids of my fucking eyes Can't reach the face with the devil Stop, my thoughts are giving out no air from me How can't breathe no life in front to beat the darkness Jamás había sentido esta clase de presión Es una presión distinta a la que sentí con Mashiba o con Sendur Este hombre es impuente ¿Por qué rayos me quedé ahí parado? Es veloz Debo intentar adivinar sus golpes Izquierda Me equivocé Es derecha No es que ve Ahora contraataca Lo bloqueó sin problemas Pensé que el estilo de un campeón sería mucho más estratégico Esto es más sencillo de lo que pensé Date le puso una trampa Está fijando el ritmo de esta pelea Aunque solo sea entrenando Date nunca cede Ahí es donde se nota la verdadera experiencia Tengo que alejarme Soy un blanco perfecto Tengo que alejarme Miren eso, está lleno de energía Es impresionante que buen golpe Este muchacho es mudo Tiene mucho por eso El campeón perdió el equilibrio Y tenía arriba a la guardia Ese golpe no lo puedo resquivar Tranquilo amigo, sonó la campana Ya sumó la campana Estaba tan concentrado que no la escuché Ah, es agotador pelear contra jóvenes como tú Sin esto la vida sería muy amurita Estaba tan concentrado que no la escuché Gracias.